En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pequeño catecismo razón y fe. Proseguimos con este capítulo trece, la segunda parte del capítulo. Hemos tenido que dividirlas y en dos partes por su tamaño. Vamos a hablar ahora de la vida de Jesús. La conocemos gracias a los cuatro evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Reconocidos por la Iglesia como inspirados, palabra de Dios, y pertenecientes al Nuevo Testamento. No cuentan sólo lo que ocurrió en el pasado. Porque eso es para todos los tiempos y para toda la humanidad. Son la clave de nuestra vida y de nuestro destino. Que, de nuestra salvación eterna. Por eso decimos con la Iglesia, en el credo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cuando se habla de la vida de una persona se suele considerar lo que exteriormente ha hecho, o le ha pasado. Mientras que se ignora casi todo de su vida interior. Mucho más intensa y significativa. Así es sobre todo de la vida de nuestro Señor. De ella, conocemos lo esencial. Su encarnación, su nacimiento en Belén, algunas cosas de su infancia. Y luego, a la edad de treinta años, su vida pública. Durante tres años, de la cual los evangelios refieren las cosas más significativas. Sus enseñanzas, sus milagros, la llamada y la formación de sus discípulos, en los que preparaba su iglesia. El evangelio de San Juan, termina diciendo. Hay todavía muchas otras cosas, que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que el mundo entero, no bastaría para contener los libros, que habría que escribir. Y poco antes dice. Muchos otros signos hizo Jesús en presencia, de sus discípulos, pero no han sido escritos en este libro. Estos han sido escritos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, la vida, en su nombre. Jesucristo, el unigenito Hijo de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, por obra del Espíritu Santo, se ha encarnado en el seno de la Virgen María, y se ha hecho hombre, hemos dicho en el credo. Ha querido nacer como, el pobre de los pobres, en Belén de Judea, en una santa familia, teniendo, a San José, como vicario, del Padre Divino, como padre, putativo, y como madre a la Santísima Virgen María, cubriendo así a los ojos del mundo, el misterio de su encarnación, hasta que su misión de Redentor, no estuviese cumplida. Jesús ha querido vivir en la humildad y en el silencio de la vida de familia, hasta los treinta años, porque si nos ha redimido con la pasión, con su vida oculta ha santificado y divinizado, todas las acciones humanas, dándoles un mérito divino. Ha reparado la vida de todos, y de cada uno, haciendo todo lo que cada hombre tiene el deber de hacer ante Dios. Dice Nuestro Señor a la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el volumen dieciséis, trece de agosto del mil novecientos veintitrés, la redención, podría decir, que me costó poco. Habría bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra. La habría hecho enseguida. Pero para formar el gran plan de la voluntad humana en la divina, para reparar todas las relaciones y los vínculos rotos por ella, tuve que emplear todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son mucho más numerosas y más intensas, que mis penas externas, y que todavía no son conocidas. Después de esa larga preparación llegó el tiempo, tiempo de su vida pública, los tres años de su misión apostólica. La empezó con un ulterior retiro de cuarenta días en el desierto. Al final permitió que el demonio lo tentase, haciendo suyas nuestras tentaciones, para que hagamos nuestra su victoria. Hay que decir que el diablo en su soberbia, nunca estuvo seguro de la verdadera identidad de Jesucristo, hasta el momento que cumplió la redención, con su muerte en la cruz. Después del desierto Jesús quiso recibir, el bautismo de penitencia. Que el precursor San Juan Bautista daba en el Jordán. Fue entonces, la revelación oficial, podemos decir así, de las tres divinas personas. La voz que vino del cielo, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Era la voz del Padre, y al mismo tiempo, el Espíritu Santo descendió, visiblemente, sobre Jesús, como una paloma. Desde entonces empezaron a unirse a Jesús, sus primeros discípulos. Entre ellos, eligió a doce, a los que dio el nombre de apóstoles, dice el Evangelio, de San Marcos, para que estuvieran con él, y para mandarlos a predicar, con el poder de expulsar a los demonios. La actividad de Jesús, su vida y su predicación, se pueden resumir en el anuncio del reino de Dios, y en hacer conocer a Dios como Padre. Lo dice, al final de la última cena, He hecho conocer tu nombre, tu nombre de Padre, a los hombres que me has dado del mundo. Ha querido compartir con nosotros, su amor filial, y el vínculo, de recíproca pertenencia, que lo une al Padre. Nos ha enseñado, no tanto una oración, cuanto un espíritu de hijos. Sus milagros son la prueba de su divinidad. Lo dice, Él en el Evangelio, las obras que el Padre, me hace que haga, las mismas obras que estoy haciendo, testimonian de mí, que el Padre me ha enviado. Los milagros físicos, son signos de salvación y de milagros espirituales, de mucho mayor alcance. No sólo sanó los cuerpos, sino resucitando muertos, sobre todo las almas, además de milagros en las cosas naturales. Su vida se desarrolla, podemos decir, en tres niveles. La vida histórica, lo que hizo por nosotros, como la conocemos en los Evangelios, su vida eucarística, en el sacramento, de su presencia viva, con nosotros, cuya finalidad es formar su vida mística, igualmente real, en nosotros, por tanto en su iglesia, por nosotros, con nosotros, en nosotros. Los tres niveles, vida histórica, vida eucarística, y vida mística. La pasión y muerte de Jesús y su resurrección La pasión del Señor se explica con su amor, en plena libertad. Lo dice, en el Evangelio de San Juan, por eso el Padre me ama, porque yo ofrezco mi vida, para después tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino, que la doy por mí mismo, ya que tengo el poder de darla y el poder de volver a tomarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Al encarnarse, ha concebido como cuerpo místico suyo todas las almas. Y excepto el alma inmaculada y santa de su Madre, cada uno de nosotros le hemos dado nuestra situación de pecado, al menos del pecado original, con todas sus consecuencias de debilidad, de dolor y de muerte. En el primer volumen de La sierva de Dios Luisa Picarreta, del mil ochocientos noventa y nueve, el Señor dice, Cada alma concebida me presentó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el peso de cada una. Y no sólo concebí las almas, sino las penas de cada una. Las satisfacciones, que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial. Así que mi pasión, fue concebida conmigo. Y, el veintitrés de febrero de 1906, leemos en el volumen séptimo, le dice, Hija mía, no sólo las manos y los pies, fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma, y de la divinidad, quedaron clavadas en la voluntad del Padre. Porque la crucifixión, fue voluntad del Padre. Por eso quedé todo clavado en su voluntad, y transformado, y eso era necesario. Porque qué cosa es el pecado, sino, un retirarse de la voluntad de Dios, de todo lo que es bueno y santo, y que Dios nos ha dado, un creerse por sí mismo algo, y ofender al propio Creador, y yo para reparar esa audacia, y ese propio ídolo que la criatura hace de sí misma, quise perder del todo mi voluntad, y vivir de la voluntad del Padre, a costa de un gran sacrificio. ¿Pero qué es la cruz para Jesús? Él que al encarnarse había unido en feliz desposorio, su voluntad divina y su voluntad humana, Él tiene dos voluntades, ha asumido todas las criaturas, para llevarlas a Dios, pero ha hallado la voluntad de Dios y las voluntades humanas, contrapuestas, en forma de cruz, dolor, como los dos maderos, como los dos troncos, de aquellos dos árboles del paraíso. Recordemos, el vertical, la voluntad de Dios, y el horizontal, la voluntad del hombre, que dice no quiero, y la ha hecho suya, esa contraposición para cubrirla, con su cruz amor, y así cancelar, su contraposición, y su recíproco dolor. Para redimirnos, Jesús, no sólo ha tomado nuestra muerte, sino que nos ha dado su vida, resucitando de la muerte. En su resurrección ha preparado, la nuestra, primero la del alma, y al fin del mundo también la del cuerpo. Su resurrección, confirma, todo lo que Jesús ha hecho en su vida, es la resurrección de todo el proyecto eterno de Dios. Leemos en los hechos de los apóstoles, estas palabras de San Pedro, después, de Pentecostés. Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios mismo hizo entre vosotros por obra suya, como bien sabéis, después, de que según el preestablecido proyecto y conocimiento de Dios, os fue entregado, vosotros lo habéis clavado en la cruz, por mano de impíos, y lo habéis matado. Pero Dios lo ha resucitado, liberándolo de la angustia de la muerte, porque no era posible que ésta lo tuviera en su poder. Y de él, dice David, contemplaba siempre al Señor ante mí, pues está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso, se alegró mi corazón y mi lengua exultó. También mi carne reposará en la esperanza, porque no abandonarás mi vida en los infiernos, ni dejarás que tu santo veda la corrupción. Me has hecho conocer la vía de la vida, me colmarás de gozo, con tu presencia. A este Jesús Dios lo ha resucitado, y todos nosotros somos testigos. Elevado por tanto a la diestra de Dios, después de haber recibido del Padre, el Espíritu Santo que Él había prometido, lo ha derramado, como vosotros mismos podéis ver y oír. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.